Bueno, como familia esta contingencia sanitaria la estamos llevando e intentando, digamos, pasar lo mejor posible. Tenemos juegos, hacemos tarea que nos dejaron en la escuela los niños, trató de sacar lo mínimo al que están escuchando de atrás a Mateo a la calle porque también pobre necesita salir, pero salimos un ratito, Jessica cocina, limpiamos, hacemos ejercicio, jugamos al boliche, miramos un poco de tele, leemos, jugamos, todo lo que podemos inventar hasta ahora. Llevamos 11 días en familia, en la casa y solamente salimos al supermercado Jess y yo y pues ahorita a guardarse, a concientizar. Ataques ha habido de todo tipo, digamos, aunque algunas personas las que me siguen en mis redes sociales piensen que somos la familia Ingalls, no es así. Tenemos buenos momentos, tenemos malos momentos, momentos de locura, de histeria, pero los niños se están llevando bastante bien, que era lo que a mí más preocupado me tenía, porque ellos tienen una rutina diaria que van a la escuela desde las 8 de la mañana, salen casi a las 3, luego vienen a la casa, hacemos un poco de tarea, comemos, jugamos un rato en el parque, les llevo a algún lugar, a algún centro comercial, ahorita están metidos en casa. Hace 12 días, 11 o 12 días que ya estamos metidos en la casa y como inventamos lo que tenemos, ¿no? Yenga, boliche de casa, pelota, cocinamos, hacemos tarea de la escuela, porque la escuela nos mandaron bastantes cosillas para hacer, jugamos hasta con el perro, con Mateo, cocinamos, limpiamos, pues ya, hacer lo que le podamos. Lo importante de todo esto, como te lo dije en la pregunta anterior, es tratar de quedarnos en casa. Bueno, mi familia en Argentina, yo tengo solamente a mi mamá y a mi hermano ya, este, mi madre tiene 78 años y trabaja diariamente vendiendo bienes raíces. Miren aquí, quién llegó aquí, miren quién llegó aquí, mira. Dile, hola, Eden. Hola, Eden. Dile cómo te la estás pasando. Bien. Te diviertes con el coronavirus. ¿Qué pasa con el coronavirus? Le ponen malas personas, no ponen ni al Jimmy a la calle. Ni al Jimmy a la calle, ni al lado de los juegos. Habla bien, no te hagas el niñito. Bueno, este, mi madre tiene 78 años, trabaja diariamente, obviamente está en su casa, le cuesta mucho porque tiene una vida muy activa. En Argentina se tomaron ya la cuarentena en serio, ya la gente no sale, tienes que salir con un papel a la calle si vas a salir. Lo único que puede salir es al supermercado y comprar comida y no puedes ir a ningún lugar. Digamos, está la policía, la prefectura naval y todo en la calle viendo que la gente no anda en la calle haciendo nada. Entonces, todo el mundo trata de trabajar de sus casas y está la cuarentena, creo que hasta el 31 de marzo y luego van a extender hasta el 9 de abril, porque ya hay más muertos que aquí en México. Hay seis muertos hasta ayer y había 387 casos, pero es un país de 40 millones de habitantes, entonces es bastante más pequeño que aquí. Entonces, pues la idea es que todo el mundo se cuide, España, México, el mundo entero. Aquí no estamos hablando de un país, de un pasaporte, estamos hablando de la humanidad. Y yo creo que esto nos va a enseñar a ser mejores seres humanos y nos va a enseñar a dejar de ser tan egoístas. Pues bueno, a nivel económico, una cosa que me causó mucha impresión es leer en las redes sociales cómo atacan de golpe a los compañeros, amigos que suben algo con respecto a quédate en casa y eso de la gente. Que también entiendo en otro punto, ¿no? Porque siempre hay que escuchar las dos campanas. Hay gente que vive al día a día y eso es una realidad no solamente en México, en el mundo entero. Y nosotros los actores a veces piensan que somos millonarios y no es así. Nosotros hacemos un proyecto, vivimos bien, guardamos para el siguiente proyecto. A nivel económico a mí me afectó porque como algunas personas saben y tú, Eden, sabes, estoy por primera vez intentando producir una obra de teatro y la cual tenía vendido un casino. Y obviamente con esta situación se canceló. No está habiendo castings, no está habiendo ningún proyecto, todo lo que hace uno de publicidad tampoco está. Entonces, afecta, obviamente. Nos afecta a nosotros, afecta por consiguiente efecto dominó a la gente que trabaja para nosotros. Pero nosotros obviamente nos vamos a hacer responsables de esa gente porque tienen familia. Gracias.